¡Sigue la cumbre! ¡Sale una rueda, Juana! Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta su mar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Muévete mi negra que sos fieja de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esta grecia con que mueves tus caderas ¡Ritmo maravilla! ¡Sale la linda! ¡Sale como Juana la cubana! El ritmo que te siente sabroso como jugo de panzana ¡Baila como Juana la cubana! Un paso pa' delante y un paso pa' rato Pero con ganas ¡Baila como Juana la cubana! En la francha cabana te quedas a las seis de la mañana ¡Baila como Juana la cubana! Para seguir el ritmo que tienes que mover igual que Juana ¡Baila como Juana la cubana! ¡Baila como Juana la cubana! ¡Baila como Juana la cubana! No va a ser hasta su hogar Baila, chaleco, que la pura sabrosura Muevete, mi niña, chico, sin caer afuera Porque baila, donde le rega, donde quiera No va a estar en el tiempo que ponen sus caderas Como fuera la cubana, sin su madera Tiene espacio para atrás, pero con ganas Baila como fuera la cubana Seguir el ritmo, te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Juana, me quedas a las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Seguir el ritmo, te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana 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 la cubana Baila como para la cubana Baila como para la cubana Seguir el ritmo, te tienes que mover Igual que jugana, baila como para la cubana